Para las autoridades municipales es importante prevenir y combatir la violencia escolar. Para que las cosas funcionen, se debe contar con la participación ciudadana, señaló Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. El bullying es un tema que afecta mucho a los jóvenes y que ahora que se tiene ya estudiado ese comportamiento social, pues tenemos que ver de qué forma se puede contrarrestar. Esta escuela es un ejemplo porque están involucrados los alumnos y los maestros. El alcalde manifestó la efectividad de programas como el de Guardianes por la Paz que se realiza en la Escuela Secundaria Técnica 120. Se debe a la participación de los alumnos, que son quienes toman la responsabilidad y realizan acciones para concientizar a sus compañeros. Para Cuasar TV, César Hernández. Para llevar los servicios de salud a todos los michoacanos, es importante trabajar de manera conjunta y coordinada con las instituciones de salubridad, incluyendo al sector privado, quien también juega un papel importante, destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Estoy muy empeñado en que hagamos esta red con el IMSS, el IMSS, nosotros, para que podamos llegar a más ciudadanas y ciudadanos sobre el centro de los servicios de salud. El mandatario apuntó que el objetivo primordial es que en cada una de las 379 tenencias de Michoacán existe una casa de salud por clínica, con todo el equipo necesario, con medicamento y que se cuente con un doctor siempre disponible. Para Cuasar TV, César Hernández. A pesar de los problemas financieros que vive Michoacán, el 98% de los patrones realizan sus pagos de cuotas al Infonavit. Representando un gran beneficio para los trabajadores, manifestó el delegado regional, Julio Guajardo Villarreal. Hoy, a pesar de la problemática, vuelvo a repetirlo, económica del Estado, somos a nivel nacional una de las entidades que sus patrones pagan puntualmente. Y lo más importante de esto, que los empresarios que pagan sus cuotas patronales hacen valer que el Infonavit se fortalezca. Guajardo Villarreal entregó un reconocimiento a 10 empresas michoacanas por haber cumplido con el pago puntual al Instituto de la Vivienda y con ello garantizar el patrimonio primordial de los trabajadores. Para Cuasar TV, César Hernández. La liberación de Desiderio Camacho responde a una garantía que le otorga la Constitución para poder continuar el proceso penal por medio de una libertad provisional bajo caución al dejar como garantía 12 millones de pesos. El señor Camacho obtuvo su libertad provisional bajo caución, otorgando las cauciones que le fueron fijadas, entiendo después de un cumplimiento también de varios amparos, pero sigue la causa, seguirá el proceso y él se acaba de acoger a este beneficio constitucional. Magaña de la Mora aseveró que esta libertad no lo exime del proceso penal en su contra por la Comisión de los Delitos de Enriquecimiento Ilícito y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y será el órgano jurisdiccional quien dictamine la sentencia. Para Cuasar TV, César Hernández. En el marco de la inauguración del Foro Internacional del Mango, que se llevó a cabo en Guetamo, el gobernador del estado, Silvano Aurenes Conejo, dio a conocer que el sistema producto mango es uno de los referentes más importantes para Michoacán, ya que a nivel nacional el estado ocupa el tercer lugar en volumen y capacidad de exportación. El sistema producto mango es uno de los referentes importantes para Michoacán. De los 25 o 30 que traemos, el mango es uno de los importantes. A nivel nacional, como ya lo dijeron aquí los compañeros, ocupamos el tercer lugar en volumen y en capacidad de exportación. De igual forma, el mandatario estatal refirió que para el 2016 se va a invertir más recursos para el campo, para fortalecer las actividades productivas, ya que se pondrá en marcha una estrategia con los 30 sistemas productivos y así fortalecer el rubro. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.